¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos en la Copa de Europa, o sea la Champions League F15, con el Milan en el modo carrera. Así que jugaremos con la alternativa que es la verde y lo pondremos en nivel leyenda, pero que sea todo menos nevado. Se viene la contra del Milan, Brumá para Ibarbo, tenemos a Ibarbo, a Brumá y a Sánchez en la delantera del Milan. El pase de... ¡Vamos Sánchez! ¡Ahí está! ¡35 minutos y se viene el gol! ¡No! ¡Atajadón el portero! Tiro esquina para el razonero, a ver. El pase para mi compañero, Isco. ¡Vamos Isco! ¡Ahí está! ¡Rémate de Isco! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí amigos? Autogol del defensa. Y amigos, bueno, debería ser autogol, pero no sé por qué le dan el gol a Isco. Se viene Ibarbo amigos, ¡qué tremenda delantera tenemos en el equipo! Tenemos a Ibarbo, Aubameyang, Sánchez, Isco, ¿qué más? Brumá. ¡El centro! ¡El cabezazo! ¡Oh! ¡El Sharawi! ¡Tampoco, por Dios! Vamos a ver amigos, cuidado con la contra. ¡Ay! ¡No puede ser! Se me lesionó otra vez Ibarbo. Ya es el segundo jugador que se me lesiona. Lo ponemos por Nian y lo ponemos amigos a Aubameyang adelante. Bueno, ¿cómo se me lesionó? A ver. Bueno amigos, lamentablemente se lesionó Ibarbo. Lateral para el Milan. Ya tengo a Isco con 87 de valoración. A Nian, el remate de A Nian, no pasa nada. Isco, ¡qué golazo! ¡Qué golazo amigos! Amigos, aplausos para Isco, ¿ah? 87 de media, amigos, con la celebración del abuelito. 87 de media para Isco, amigos, qué tremendo remate. Ahora, segundo gol para el Milan. 2 a 0. Yo la verdad no sé dónde poner a Aubameyang. Si lo pongo por volante por derecha, o extremo, o delantero-centro. Pero me gusta mucho cómo juega de delantero-centro, ¿ah? A ver. ¿Dónde lo pondría? ¿Ustedes qué dicen? Al gran Aubameyang. Isco. El pase para... ¡Uh! Tercer gol. ¡Wow, men! ¡Qué buena jugada de Isco, ¿ah? Tercer gol para el Milan. Y ahí está, con la celebración del caballo. Aubameyang pone el 3-0 para el Milan. Y ahora sí, amigos, estamos cerca de la clasificación, a los octavos de final. A ver. Cuidado. ¡Uh, amigos! Ahora sí. La contra letal del Milan. Aubameyang. Tranquilo. ¡Uh, está solo! ¡Está solo, amigos! ¡Oduamadi! ¡Vamos a ver! ¡El pase para... ¡Ah! Llegó justo a tiempo el defensa. Vamos a ver. El pase para Aubameyang. Tranquilo, por favor. Ahí está. Vamos. Por el cuarto gol. ¡Oh! Dios mío, amigos. Aubameyang es una bestia. Es una tremenda bestia. Miren. Tremenda velocidad, amigos. 95 de ritmo. Increíble, ¿no? Este jugador. A ver, amigos. Vamos a ver cómo estamos con Ibarbo y su lesión. Mensajes. Que dice... Que dice... Por cuatro semanas. Demonios. A ver. Estamos ahora en el partido contra la Fiorentina. Partido por la Liga. Por la Serie A. Otra vez en nivel leyenda. Seis minutos nublado. Está bien. Se la pasa para Aubameyang. Vamos. A ver. El Sharawi. Para De Ciclio. Sánchez, amigos. Alexis. Vamos, Alexis. Ahí está el gol. No, pero... ¿Cómo puede ser posible eso? Miren. Ay, Dios santo. Se salvó la Fiorentina. Ay, ay, ay. Se salvaron estos... Otra vez, amigos. Vamos, Milan. Con el remate. Oh, otra vez el portero. Wow. Bien. Yo les hago una pregunta, amigos. Si el Handicap también está en modo carrera. No estoy seguro si solamente es para Ultimate Team. O es para todo. Pero bueno. A ver qué me dicen en los comentarios. El Sharawi. Para Bruma. Tranquilo, tranquilo. Tapuli. Está solo. Está solo, amigos. Isco. Vamos. El remate. Pero qué, 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 qué. Pero qué pasa aquí. Miren. Está aquí. Se estaba la Fiorentina, pero hace rato ya. Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. El centro para Alexis. Ahí está. El remate. Ay, 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 ay. 43 minutos. Al parecer, amigos, quedaremos cero a cero. Tiro de esquina. Mal. No puedo decir nada porque si no. Bueno. Vamos a ver, amigos. A ver. Cálmate, por favor. Estamos ya. Es que no puede ser las que he tenido, pero claritas. Y hasta ahora, nada, amigos. Bueno. El portero parece pinche Benji Price. El pase para... Uh, amigos. Ahí está Brumá. Vamos, Brumá. Vamos. La media vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No conseguimos. 1 a 0. 1 a 0. Gana en Milan sobre el final del primer tiempo. Por fin la hicimos. Por fin la hicimos. Gol de Aubameyang. Ahí está. Ahí está. Buena barrida de... Creo que es de Ciclio. Tiro de esquina para... La Fiorentina. A ver. Ponte, ponte, ponte ahí. El centro. Cabezazo, pero... Pero este López, ¿qué está haciendo? Miren. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó aquí? A ver. La repetición dice que... A ver, López. Pero ¿qué está haciendo López? Miren. Ay, Dios mío. Este portero está un poco raro, ¿eh? De verdad. O sea... ¿Qué está haciendo ahí? No lo sé, pero... Vamos, Jiménez. Uf, la consiguió Jiménez. Otra vez la Fiorentina. Ahí está. Pero qué... Pero qué... Miren. 66 minutos. Ahí está. Vamos, Jiménez. Para Bruma. Bruma. Porque yo creo en ti, Bruma. Oh, Bruma. ¿Qué pasó ahí? Otra vez se me lesionó. Ya van tres partidos seguidos que se me lesionan los jugadores. En serio. Se me lesionó... ¿Cómo se llama este jugador? Ah, este... Zaponara. Luego Ibarbo. Se me lesiona Bruma. Eso es, Manolo. El árbitro lo ha visto claro. El hombre que se había lesionado... Ya ha sabido ir. La verdad, amigos, debería estar 5 a 1 arriba en el marcador. Pero bueno. Ese portero ha estado, pero impresionante el día de hoy. A ver. Tranquilo, tranquilo, ¿ah? Hay que notarla bien. A ver si me sale una. Amigos. Ahí está. Alexis Sánchez. ¡Oh! Conseguimos 2 a 1. No, amigos, ¿ah? Merecíamos el triunfo. Por lo que hicimos en el campo, amigos. Y Alexis apareció otra vez. Para salvar al Milan. 2 a 1. Vamos a ver qué pasa con Bruma. Estas lesiones están, pero, terribles, ¿ah? En los partidos. Se me lesionó por... Oh, no puede ser. Tres meses fuera Bruma. Ya se me lesionó Zaponara. Y Barbo. Y ahora Bruma. Ahora, ¿quién sigue? Bueno. Al menos ya se recuperó este Zaponara. Pero, amigos, tengo ahora otro lesionado. Que es Bruma. Estamos ahora frente a la Atalanta. Y, amigos, lo que hice ahorita, lo que acabo de hacer ahorita es... Me gasté la plata en un reclutador. Y lo puse a buscar jugadores en África, ¿no? Y por lo que me dejaron a mí, los jugadores de África son un poco más rápidos, ¿no? Así que le puse para que buscara extremos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una buena idea o no? El centro. Ahí está. ¡Ay, no puede! ¡Puta madre! Ya la... ¡Ay, Dios mío! Era un penal sin querer, pero... Se pasó la mano. Y, bueno. Penal para el Atalanta, amigos, de Poli. Trajeta amarilla. Vamos a ver. A ver si le atajo o no. Vamos. Porque yo creo en ti, López. A ver. El jugador me dice que la va a tirar... A la izquierda. Me la tiró al medio. ¡Puta madre! 21, perdón. Ahí está el cabezazo. No me digas que se lesionó. ¡Oh! No puede ser, amigos. No, se me lesionó otro, pero... Se me lesionó otro jugador. Ya no puedo más. Ya no puedo más, amigos. Se me lesionan todos. Se me lesionan todos. Se me lesionó Saponara. Después Ibarbo. Después Bruma. Y ahora Desiglio. ¡Dios santo! ¿Quién va a ser el siguiente ahora? El Jarawi. No sé. Que se me llene López, ¿no? Pero no. Los jugadores. Ay, ay, ay. Bueno. A ver. Ahora se viene... El segundo gol de Atalanta. Ya. A ver. El Jarawi. Perdón. Sánchez. El centro. Para. Ahí está. ¡Ahí está! Por fin. Por fin, hombre. Por fin. Vamos. Tranquilo. A ver. Sánchez. Sánchez. A ver. Ay, no puede ser. Ahora sí. Nyan. ¡Vamos, Nyan! Y Barbo. ¿Pero por qué no matiste tu cabeza? Oye. Estabas ahí, pero... Otros ahí, no sé. Pero no. Tuvo, amigos, el empate. Y lo acabo de malograr. A ver. Ahí está. Pero mira. Ya perdí. Ya perdí, amigos. Bueno. Lamentablemente, amigos. Hoy día nos tocó perder frente a Atalanta. Dos a uno. Dos a uno. Creo que merecí al menos un empate. Pero bueno. Así es el fútbol. El FIFA 15. Así que, amigos. Vamos a ver. ¿Qué pasó con De Siglio? Mensajes. Fuera de prensa. Oferta por... De selección. Cuatro semanas. ¿Por qué pasa todo esto siempre? Lo ponemos por... Abate. Y, amigos. Lo ponemos ahora... En la lista de lesionados. Bueno. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No me digas que... Ah, ya sé qué pasó. Se me salió el juego. Cuando no era, amigos. Se me acaba de salir el juego. Así que espero que... Me haya guardado la partida. O a menos que tenga la opción de auto guardado. Porque si no, amigos. Perdi el juego. Ah, Dios mío. Bueno. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.